Es un niño como los demás, dos bastones para caminar. Es un niño y no puede jugar, en un barrio que hay en la ciudad, nace un nuevo día y te mata. Es un niño y no puede soñar, todos sus amigos correrán. Él es siempre el último en llegar, jamás le oí decir por qué, nadie como él lo puede hacer. Llorando está, no sabe dar, un niño es, y no hizo más. Él no sabe que es una ilusión, él conoce un mundo de dolor, dos bastones para caminar. En un barrio que hay en la ciudad, pasas a su lado y no ves, cruzas la mirada y huyes de él. Sigues tu camino sin saber, que él te necesita y no daré. Jamás le oí decir por qué, nadie como él lo puede hacer. Llorando está, en soledad, un niño es, y no hizo más. Llorando está, en soledad, un niño es, y no hizo más. Llorando está, en soledad, un niño es, y no hizo más. Llorando está, en soledad, un niño es, y no hizo más. Ya está.